Los vecinos colindantes al Centro de Atención a las Drogodependencias, situado en pleno centro de Puerto de la Cruz, exigen el traslado inmediato del mismo. Aseguran estar hartos de vivir en un clima de inseguridad. Sandra, ¿qué problema tienen los vecinos con ustedes? Pues que yo sepa nada, sino que hay alguno que otro, porque la verdad que nos llevamos bien con todos aquí, y no sé que la tienen cogida con nosotros, pero la verdad que no sé qué interés tienen en quitar el centro, porque si quitan el centro, ¿dónde vamos nosotros que no tenemos medios de transporte? Si lo llevan a la vera, ¿cómo vamos a estar todos los días gastando dinero, 1.40, 1.30 en Guagua, cuando uno no lo tiene, que no tiene uno ni para comer? Ellos insinúan incluso un tráfico de drogas en esta calle a consecuencia de ustedes. Imposible, es que eso es mentira, es que, bueno, y si tal, tanto que dice que estamos vendiendo drogas o estamos, ¿sabes? Y menos al lado de un colegio, pues mira, grábalo con una cámara o grábalo con un móvil y demuéstralo. Ese es precisamente uno de los problemas. Al lado del centro hay un colegio de primaria, por lo que la zona es muy transitada por menores, ajenos al grupo, personas como Sergio aseguran no tener nada que ver. Sergio, aquí es donde te da la metadona, ¿no? Sí, aquí normalmente, pero ahora está cerrado y... ¿Por qué esto abre más tarde? A las once y media abre, cuando abren me dan el bote, me lo tomo y me dan seis botes para toda la semana. Ah, vale, o sea, tú solo vienes un día a la semana. Un día a la semana, los viernes nada más. Oye, ¿por qué hay una cámara? Hay una cámara por si acaso que hagan el cambio de orina, ¿sabes? Ah, por si acaso hagas trampa y no sea la tuya, sino la de otra. Yo, por ejemplo, fumo heroína y ya me da positivo. Ven conmigo. Oye, ¿cuánto tiempo llevas tú viniendo aquí? Yo vengo hace 15 años. ¿15 años? 17 años. Y llevo 20 años en la heroína. Este centro lleva muchos años repartiendo metadona y nunca había pasado por una situación igual, aunque los vecinos tienen claro qué es lo que ocurre. A mí me parece normal que sigue este centro aquí, que no pasa nada malo. Lo que pasa es que la gente debía de tomar la medicina y marcharse. No pararse aquí a hacer escándalos ni a nada, ¿entiendes? ¿Por qué me dice eso? ¿Usted sabe que de repente aquí ocurre eso? Hombre, claro. Hombre, claro que lo sé. ¿Cómo lo sé? Yo lo sabe todo el mundo, no es que lo sepa yo sola. ¿Y qué es lo que pasa exactamente? Pues que se ponen aquí a hacer cosas que no deben. No te tengo por qué dar explicaciones mal porque no me interesa. Vale, entonces, ¿usted piensa que esto debería estar en otro sitio? No, yo no. ¿Por qué? Yo te digo, si la gente se portara como se tiene que portara, el centro no tenía que estar en otro sitio. Y la gente que viene aquí a buscar la metadona se ponen aquí a fumar porro y yo paso, la gente pasan aquí para llevar a los niños al colegio y es un mal ejemplo para los niños. ¿Usted ha visto eso alguna vez? Bueno, todos los días, aquí todos los días. ¿Ustedes comprenden, por ejemplo, que la gente o las madres que traen a sus hijos al colegio que hay aquí al lado tengan miedo? Las madres. Yo las entiendo, yo las entiendo a las madres, sí las entiendo muy bien. Porque, aparte, están mis sobrinos aquí también en el colegio y yo digo una cosa, sí las entiendo por una parte, pero ellos tienen que entender por otra parte porque, déjame hablar aquí, hablaste tú, porque nosotros venimos aquí y no molestamos a nadie. Venimos, nos tomamos la dedicación, nos sentamos un ratito con ella, con Carmen o con el novio, nos fuimos un cigarrito o una cervecita, hablando claro, porque no somos ninguno santos y después nos vamos. No sé si te das cuenta, pasó ahora mismo una pareja y a una piba estaba vendiéndole pastillas. No me lo puedo creer. Pues mira. ¿Aquí delante de nosotros? Sí, ahora mismo. Pues lo hacen también que uno no se da ni cuenta. Espérate, te voy a decir la blusa que tiene puesta. Coño, la que tiene la cerveza en las manos. La de la blusa naranjada, no lo acabas de ver ahora, el chiquito. No me lo puedo creer. Al italiano, el de la gorra, unos flaquitos, ¿no lo has visto ahora? Sí. Pues lo acaba de pasar ahora un par de pastillas. Ellos lo niegan absolutamente todo. Sin embargo, los vecinos continúan asegurando que este es su pan de cada día. Cada día.